Buenas tardes a todos, mi nombre es Mercedes Palomo, soy la responsable del Departamento de Ingeniería de Repuestos y Obsolescencia en Tecnatón y dentro de esta área trabajan conmigo mis compañeros Ricardo Medina y Arantxa Díez, que son los jefes de proyecto que van a participar conmigo en este webinar. Cualquier pregunta que tengan pueden realizarla a través del chat, hay una opción para hacerla también anónima y pueden hacerlas también activando el altavoz, pero por favor al final de la presentación. El contenido que vamos a abordar en este webinar principalmente van a ser tener unos conocimientos básicos de lo que es la obsolescencia y la ingeniería inversa. ¿Qué soluciones podemos aportar? ¿Cuáles son las capacidades que tiene Tecnatón para ello? Y algunos casos de éxito que hemos realizado. ¿Qué es la obsolescencia? Bueno, pues la obsolescencia es la condición o estado en que se encuentra un producto que ha cumplido con una vigencia o tiempo programado para que siga funcionando. Es decir, es el tiempo de vida que tiene cualquier componente de un equipo y por lo tanto, tarde o temprano va a tener que ser sustituido. ¿Cuáles son las consecuencias más directas de la obsolescencia? Bueno, pues cuando queremos buscar ese componente no vamos a encontrar repuestos y esto lleva a la obligación de tener que comprar uno nuevo. Entonces, ¿pero por qué los fabricantes abandonan la línea de producción? Pues hay diferentes motivos. Uno de ellos es el encarecimiento de la producción al tratarse de series cortas. También tenemos la restricción del uso de algunos componentes y materiales. Pues un claro ejemplo son, por ejemplo, las bombillas halógenas sustituidas por LED desde 2018 porque una normativa europea medioambiental favoreció el uso de tecnologías LED al ser más eficientes y sostenibles. Y por lo tanto, pues bueno, lógicamente el usuario pues prefiere comprar LEDs, ¿no? Así que los fabricantes pues abandonan estas líneas, ¿no? Abandonan fabricar bombillas halógenas y se ponen como locos todos a fabricar LEDs. Es también consecuencia directa de las actividades de investigación y desarrollo que permiten un tiempo relativamente breve. Fabricar y construir equipos mejorados con capacidades superiores a las anteriores. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean hoy en día a la desaparición de los repuestos de los equipos originales? Pues bueno, parten desde realizar ingeniería inversa, hacer reparación de equipos, realizar procesos de dedicación. En este caso solo afecta principalmente al sector nuclear, buscar suministros alternativos o proponer mejoras tecnológicas. Bueno, pues Tecnatón tiene la capacidad de realizar cualquiera de estas soluciones, como veremos en los casos prácticos más adelante. Pero ahora nos vamos a focalizar en los casos de ingeniería inversa. Bueno, pues cuando pensamos en un proceso de creación de la tecnología que nos rodea, pues la verdad es que yo creo que todo el mundo se imagina como un grupo de ingenieros buscando ideas innovadoras para desarrollar pues desde cero, ¿no? Y poco a poco irle dando forma hasta llegar a un producto completo. Pero la verdad es que esto no ha sido siempre así. Muchos de los sistemas y productos que utilizamos hoy en día se han creado a través de procesos de ingeniería que tienen como objetivo obtener la mayor cantidad de información de un producto ya terminado. Por lo tanto, ¿qué es la ingeniería inversa? Pues consiste en duplicar un componente que ya está fabricado. Bueno, pues visto así, ¿no? Parece que es mucho más sencillo y rápido que crearlo de cero. Pero ya veremos que la verdad es que tiene su miga y sus complicaciones. Como curiosidad, la verdad es que buscando por Internet los orígenes de la ingeniería inversa, bueno, pues me ha parecido curioso saber que este proceso se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando la tecnología armamentística pues empezó a ser tan importante que podía hacer que la balanza de la victoria se decantara por unos países o por otros. Tanto el bando de los aliados como las potencias del eje, pues se dedicaban a capturar aviones y las armas de los enemigos para estudiarlas y buscar cuáles eran los puntos débiles. Así conseguir mayor ventaja frente al otro, ¿no? Frente al enemigo. Bueno, la verdad es que es triste saber que se invierte dinero en investigación cuando son razones bélicas. Pero bueno, la verdad es que podemos aprovechar ahora en la actualidad y poder utilizarlo para otros fines. Hay unas fases previas que son muy importantes para ver cómo enfocamos el proceso de ingeniería inversa. La primera es identificar cuál es el problema que tiene el cliente con el suministro del componente. La segunda, buscar una solución más conveniente, poniendo en peso el precio, el plazo y la funcionalidad de éste. Es posible que el precio y el plazo de un repuesto fabricado por ingeniería inversa sea más elevado que el del original, puesto que tenemos que realizar un diseño previo, además de realizar luego ensayos y pruebas, pero la verdad es que al final merece la pena y sale mucho más rentable que la sustitución total de un componente o equipo. La tercera parte es acordar la solución con el cliente para ver si es más viable. Para nosotros es muy importante que el cliente estar implicado, implicarle durante todo el proceso de la ingeniería y ver qué prefiere si es mejor hacer un duplicado, buscar mejoras, hacer una reparación o buscar un repuesto alternativo. Todas ellas tienen como objetivo extender la vida del equipo. Una vez que tengamos claro estos puntos, pues podemos definir lo que es el proceso de ingeniería inversa. Hay una cosa que la verdad es que quería comentaros y es que tenemos que tener en cuenta que en este proceso será mucho más sencillo y barato y además tendremos menos riesgo si existe un repuesto en almacén y no hay que recuperarlo de un elemento que ya esté instalado, como en alguna ocasión nos ha ocurrido. La metodología que emplea Tecnatón para el proceso de ingeniería, pues primero es importante hacer una buena especificación de diseño y calidad correspondiente. Para ello necesitamos obtener la mayor información posible y si es del fabricante original, mejor que mejor. Un proceso de ingeniería va a ser más completo y va a salir mejor cuanta más información tengamos desde el principio. Otra fase es el análisis de ingeniería. Tenemos que definir muy bien los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Asegurando que están bien definidos las características críticas que luego vamos a medir para verificar que nuestro diseño es correcto. También hay que hacer una inspección visual. En este caso hay que ver si tiene anomalías de fabricación o deformaciones o algún defecto de acabado, sobre todo en el caso de si ha sido instalado, si este repuesto está instalado y no es de almacén. Luego tenemos que hacer la caracterización dimensional y de materiales. Y además hay que hacer una adecuación en función del uso y de la experiencia operativa. En este caso Tecnatón analiza los posibles fallos anteriores y propone mejoras. También es importante definir la interfase del equipo-sistema para saber dónde está instalado ese equipo y qué función tiene. Y luego realizar unos cálculos o ensayos correspondientes para verificar que el diseño es correcto. Algunos de los componentes que Tecnatón ha llegado a fabricar a través de ingeniería inversa son principalmente repuestos de válvulas, de todo tipo de válvulas, de mariposa, de control, válvulas de seguridad, solenoides, de compuerta. También ha realizado reparaciones de actuadores, motores, de válvulas y amortiguadores. También ha trabajado con elastómeros. Ha hecho membranas metálicas, RTDs, repuestos de limpiarrejas, tapones, muelles. Bueno, la verdad es que como veis hemos hecho de todo un poco y hemos tocado yo creo que todos los palos. Sobre todo componentes mecánicos, tanto mecánicos, eléctricos y de diferentes tipos de materiales. Bueno, hay casos ya veréis que mis compañeros más adelante, más detalladamente os los van a explicar. Por último, quería hablaros de otras capacidades que tiene Tecnatón. Hacer el estudio y diagnóstico de potenciales fallos para la repotenciación parcial a través de análisis y de fallos anteriores. Buscar nuevos componentes y acompañar en el estudio de sus comportamientos, así como de su interacción con los componentes antiguos. Hacer también reingeniería de algunos componentes, sobre todo de tecnólogos desaparecidos, donde se incorporan nuevas tecnologías y aumenta la durabilidad de estos equipos. Y lo que hemos estado explicando, sobre todo los servicios de ingeniería inversa, que están focalizados sobre todo en tecnologías de fabricantes que han desaparecido, en especial en el tema de repuestos. Que es el mercado bajo presión por la continua tema de reducción de costes que a todos nos causa bastantes problemas. Para ello, la verdad, para realizar todas estas capacidades, Tecnatón cuenta con técnicos y expertos de diferentes áreas de conocimiento, lo que permite conformar equipos humanos multidisciplinares y a medida del proyecto, de cada proyecto. Además, cuenta con instalaciones y tecnologías que permiten abordar caracterizaciones dimensionales, ensayos de materiales y otros ensayos o pruebas requeridos. Y tiene acuerdos con laboratorios o empresas que permiten ampliar sus capacidades. Además, aplica un método de trabajo acorde a las directrices de la guía EPRI TR 107-372, contando con procedimientos ya aprobados por distintos clientes. Y dicho esto, os voy a dar paso a mi compañera Arantxa, que os va a contar un caso práctico. Buenas tardes, mi nombre es Arantxa Díez y os voy a presentar dos casos prácticos en los que hemos trabajado y estamos trabajando de ingeniería inversa. En ambos casos son caracterizaciones de repuestos de válvulas más su posterior fabricación. El primero que os voy a presentar es una pieza de cierre de una válvula de globo y el segundo caso son un conjunto de piezas o kits que van instalados en válvulas de retención actuadas. ¿No pasa la diapositiva? Es que tarda un poco. Perdón. Tarda cinco o seis segundos. En este caso, un cliente se pone en contacto con nosotros porque tiene una válvula de globo en operación de un fabricante que ya no existe y no dispone y necesita un repuesto de una pieza de cierre. Nos quiere solicitar oferta de la ingeniería inversa y fabricación de esta pieza. La problemática es, como ya he comentado, que el fabricante de esta válvula ya no existe y que el cliente tampoco dispone del plano de fabricación de esta pieza. ¿Con qué contamos entonces? Contamos con una pieza en almacén que no está de una operación muy importante, aunque nos indican que no se puede realizar ensayos destructivos a la pieza ni cualquier otro tipo de ensayo que pueda dejar señales o muescas en la superficie. También contamos con la pieza que os he comentado y contamos con el plano de conjunto donde va instalada la pieza. Y en el plano de conjunto, lo más importante, ya que no podemos hacer ensayos destructivos, está la lista de materiales que se puede ver con claridad el material del que está fabricado la pieza. Nosotros solicitamos al cliente la pieza, el plano para poder definir si con la información disponible se podría llevar a cabo, bueno, y el plano para definir si con la información disponible se podría llevar a cabo el trabajo de ingeniería, cuyo objetivo sería, en este caso, generar la información necesaria para fabricar un elemento de sustitución equivalente y también fabricarlo. Como podéis ver en las fotos de la presentación, geométricamente no es una pieza compleja, pero sí tiene zonas estelitadas, recargadas en la zona de cierre. Para evaluar la viabilidad de los trabajos, siempre y en primer lugar, identificamos de forma administrativa el elemento, se establece el conjunto de requisitos técnicos solicitados para llevar a cabo ese trabajo y, por último, comprobamos que contamos con los medios humanos y materiales necesarios para abordar el trabajo. Como curiosidad, en este caso, se consultó con diferentes laboratorios externos, al menos tres o cuatro, posibles técnicas no destructivas que nos indicaran con certeza los límites de las zonas estelitadas, pero no tuvimos éxito. Por esto, se decidió contar con la colaboración de un tecnólogo de válvulas para la caracterización y también, en este caso, para la posterior fabricación. Una vez recibido el pedido del cliente, comenzamos con la fase de ejecución de actividades de la ingeniería inversa y, para esto, en primer lugar, se identifican las aplicaciones y funciones de la pieza de cierre. En este caso, este caso es sencillo. La pieza con la que contamos, con la que estamos trabajando, es el elemento que hace que la sección de paso de la válvula varíe, es decir, que regula el caudal y, por tanto, la pérdida de presión. Revisando el plano de conjunto, también asumimos que, además de esta función principal, hace una función de estanqueidad posterior, que se denomina cierre contra un backseat. Como anécdota comentar, que esta función no es fácil de apreciar dentro del plano de conjunto y esto se debe a porque en la época en la que fue diseñada esta válvula, los planos entregados por la mayoría de los fabricantes a los clientes no representaban a escala todas las piezas. Una vez definida la función de la pieza con la que estamos trabajando, en segundo lugar, realizamos lo que denominamos identificación de las características del diseño del elemento original. Y para esto, recopilamos y revisamos toda la información disponible del diseño del elemento original. En este caso, contamos con el plano de conjunto y la pieza original guardada en estantería. Como parte de esta labor de revisión, siempre se revisan las experiencias operativas internas existentes. Se evalúan también las condiciones ambientales aplicables y se determina si se requieren o no mejoras. Por supuesto, se realizó el examen visual de la pieza, el análisis dimensional del elemento original y levantamos evidentemente el plano de detalle. Tanto las tolerancias como el aporte y el espesor mínimo de recargue final fueron definidos en colaboración con el tecnólogo de válvulas. Una vez terminados estos trabajos y como resultado de los trabajos realizados en la fase anterior, se elabora la siguiente documentación. Informe de resultados de ingeniería inversa y plano de detalle de la pieza. Una vez terminada esta fase y con dicha documentación, se ejecuta la fabricación y se entrega el repuesto al cliente. El repuesto se entrega con un paquete documental de fabricación de acuerdo a la normativa exigida por el cliente. Para terminar este caso, quisiéramos comentar que el plazo de realización de estos trabajos incluida en la fabricación es de aproximadamente dos meses y que lo más importante para nosotros es que hemos solucionado con éxito el problema planteado por el cliente en un precio y plazo razonables, evitando los costes directos o indirectos que podría suponer una posible sustitución del equipo completo. Ahora vamos a explicar el segundo caso y es un caso en el que estamos trabajando y es la caracterización de un kit de repuestos denominado cajeras y que están instaladas en unas válvulas de retención actuadas. De nuevo, un cliente se pone en contacto con nosotros en este caso porque la documentación original de una modificación correspondiente a un kit de una serie de válvulas de retención no coincide con lo instalado en planta. ¿Por qué? El fabricante original desapareció y aunque se dispone de la mayoría de la documentación de este fabricante, parte de esta documentación, por ejemplo, y en concreto esta modificación que se realizó en su día, la documentación de esta modificación se ha perdido. El objetivo de este trabajo vuelve a ser, en esta ocasión, generar la información necesaria para fabricar un elemento de sustitución equivalente y también la fabricación. No tendría por qué, pero también nos la solicitaron. A diferencia del caso anterior, es un conjunto de piezas. No es una pieza, es un conjunto de piezas. Y lo que es aún más importante, no se dispone de un kit en estantería. Todos los kits disponibles están instalados en válvulas en operación. Y como ya hemos comentado, no se dispone de la documentación de la modificación o la totalidad de la documentación de la modificación del diseño realizada a estas piezas. Pero sí, contamos con los planos de conjunto y de fabricación de los kits originales. Para comenzar a trabajar y definir el alcance del trabajo, como siempre, identificamos, y como la vez anterior, son las mismas fases. Identificamos de forma administrativa el elemento, establecemos el conjunto de requisitos técnicos asociados, que para esto contamos con la solicitud de oferta del cliente y, por supuesto, cualquier otro requisito que nos haya podido comunicar en diferentes conversaciones mantenidas con él. Y la información original. Por último, hay que ver los medios humanos y materiales con los que tenemos, si podríamos realizar el trabajo. Y para esto, en esta ocasión, tenemos que tener en cuenta que, con relación a los medios humanos, que son necesarios para abordar el trabajo, comentar que nos hemos tenido que desplazar a planta en diferentes ocasiones, en coordinación con el cliente, para croquisar las piezas que estaban allí. En este caso, además de la ingeniería inversa, también nos solicitaron, como he comentado, la fabricación de los repuestos. Y como curiosidad, quería comentaros que los requisitos de calidad en la fabricación de las piezas, en los dos casos que os estoy contando, son diferentes. Para la fabricación del obturador de la válvula de globo, se requería un fabricante con un sistema de calidad basado en una normativa muchísimo más exigente que en este caso. Es muy importante para nosotros resaltar y que quede claro que en Tecnatón tenemos la capacidad y el conocimiento para adaptarnos a lo requerido por los clientes en los diferentes casos. Por último, y una vez terminada la fase de definición y preparación de los trabajos, recibimos el pedido por parte del cliente y comenzamos a ejecutar las diferentes actividades planificadas para llevar a cabo la ingeniería inversa. Lo primero, como la vez anterior, es definir la función, en este caso, del kit. En este caso, la función del kit es de sellado. Este kit se monta en el eje que tienen las válvulas de retención para poder ser operadas. A la derecha, en la diapositiva, se pueden ver varias imágenes de un ejemplo de la válvula de retención actuada. El kit, a caracterizar que está en azulito y del eje donde va instalado el kit. La zona inferior del kit va unido al cuerpo de la válvula. Va unido al cuerpo, no sé si se puede a lo mejor apreciar en la imagen más abajo, que va montado sobre el cuerpo de la válvula. Y la función de sellado en esta zona se hace mediante una junta espirometálica. En la parte superior, que es móvil, el sellado se hace mediante una empaquetadura. En el dibujo se pueden apreciar las empaquetaduras en rojo y en verde. Una vez definida la función, pasamos a identificar, a la fase de identificación, de las características del diseño del elemento original, para poder elaborar la documentación solicitada de ingeniería inversa. Para esto, y por supuesto, basándonos en la información del diseño del elemento original existente, se revisan las experiencias operativas internas, por si las hubiere, y también se evalúan las condiciones, como hemos comentado antes, ambientales aplicables. Mis compañeros de diseño mecánico en esta ocasión se desplazaron a la planta para realizar el examen visual y el análisis dimensional de los kits instalados. Y con los resultados de la revisión y de los análisis y de la revisión de la documentación existente y de los análisis realizados, se realiza una serie de cálculos de acuerdo a la normativa de diseño y se levantan los planos de conjunto y de despiece. Por último, en este caso, sí que los planos han introducido unas posibles mejoras. La modificación de diseño son sencillas, pero importantes de cara a la instalación del kit en planta. Como ejemplo, deciros que se propone disminuir el diámetro exterior de una de las piezas del kit para darle holgura a las tuercas en la parte inferior, facilitando así su montaje. Toda esta información se recoge en los planos, por supuesto, que son enviados al cliente y se solicita en este caso su aprobación. Una vez aprobados los planos por el cliente, se elabora como resultado del proceso de ingeniería inversa un informe en el que se incluyen los planos definitivos y se lanza la fabricación de las piezas. Con la entrega del material también se incluye un paquete de documentación de fabricación. Y esto es todo con relación al caso. Una vez más, queremos destacar que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo va siempre encaminado a solucionar en plazo y en un precio razonable la problemática planteada por nuestros clientes. En este caso, estamos alargando la vida útil de 21 válvulas de tamaños de entre 6 y 24 pulgadas y evitando un posible coste de sustitución, así como costes asociados de la planificación e instalación en la planta. Espero que estos dos casos expuestos os hayan parecido interesantes y os doy paso a mi compañero Ricardo Medina. Gracias, Arantxa. Buenas tardes. Me llamo Ricardo Medina y a continuación les voy a exponer un caso de éxito de reparación de un amortiguador para los generadores de vapor de una central eléctrica. Esta reparación está englobada dentro de lo que es la ingeniería inversa. Una central eléctrica nos comunicó que las tareas de mantenimiento de su amortiguador, este no se podría abrir. Resultaba que la rosca de orejeta y cilindro se había gripado. La sustitución de este equipo por uno nuevo era costoso y el plazo de entrega era alto. Además, experiencias previas nos habían confirmado que siempre había retrasos en su entrega, quedando en peligro la cadena de suministro para este tipo de equipos. Para más complejidad del suministro, el cliente nos pedía unos requisitos muy exigentes, durabilidad y unas condiciones ambientales muy extremas. La solución planteada llevaba, sí o sí, coordinar muchos departamentos para dar solución a este problema y, sobre todo, una solución llave en mano, en la que el cliente no recibiera ningún tipo de problema y la reparación se llevara a cabo con éxito y a tiempo. Para la reparación de un equipo de estas características, es necesario coordinar equipos de trabajo de distinta índole. En este caso, la División de Tecnatón de Ingeniería de Servicios de Inspección ha liderado esta reparación. Dos ingenieros, uno de campo y otro de oficina, han coordinado tareas. Para que os hagáis una idea de la complejidad de esta reparación, dentro de coste, plazo y calidad, los departamentos implicados han sido ingeniería de materiales, ingeniería de repuestos, ingeniería de componentes, área de calificación, área de soportes y talleres asociados con Tecnatón. Estos últimos, dirigidos y supervisados por nuestros ingenieros de campo, aquí en las imágenes os enseño una captura de pantalla de un software de simulación con elementos finitos y planos de ingeniería inversa realizadas por Tecnatón. Nuestros ingenieros de materiales estudian los requisitos del cliente, normativa, documentación existente, a veces no existe esta documentación y exigencias de los materiales a utilizar, como pueden ser, por ejemplo, requisitos sísmicos, ambientales, durabilidad y tensiones estructurales. Toda esta información recopilada por la ingeniería de materiales es utilizada por la ingeniería de repuestos, que posee expertos en el área de compras de equipos, componentes y materiales de ingeniería. Se inicia, por tanto, con estos datos, la búsqueda de suministradores adecuados. Una vez elegidos estos, se realiza una auditoría y se le incluye en nuestra lista de suministradores autorizados. En Tecnatón solo se puede comprar aquellos suministradores evaluados por nuestro departamento de calidad, garantizando así la calidad exigible por nuestros clientes. Una vez seleccionado el suministrador adecuado, poseemos expertos en la negociación de precios con ellos, consiguiendo el mejor precio de compra que repercute en un ahorro al cliente final. Una vez elegido y acordado el precio del suministro, Tecnatón hace un seguimiento diario, reduciendo el plazo de entrega, haciendo una revisión documental, resolviendo incidencias y cumpliendo con las especificaciones exigidas por el cliente. De forma paralela a los departamentos vistos hasta ahora, Ingeniería de Componentes realiza una ingeniería inversa de las piezas a reconstruir y diseña una solución adecuada al problema encontrado. La agripación entre orejeta y cilindro lleva a la fabricación de una pieza intermedia, llamada casquillo, y que hace de encaje entre ambas piezas. Esta nueva pieza debe cumplir con las especificaciones establecidas por Ingeniería de Materiales, que hemos visto anteriormente. En la imagen podéis ver las piezas diseñadas con ingeniería inversa y la solución planteada del casquillo intermedio para la unión de ambas piezas. Después, con toda la información recopilada por las organizaciones anteriores, interviene el área de calificación. Expertos realizan un análisis tensional, estructural y sísmico por elementos finitos, con la finalidad de asegurar los requisitos del cliente, condiciones ambientales necesarias, puntos del componente sometidos a mayor carga o, como por ejemplo, una simulación de tensiones. Con estas herramientas informáticas, al final, se trata de demostrar que las hipótesis realizadas son correctas y se hace todo a corda normativa. En la imagen podéis ver la simulación de la reparación propuesta. En la parte de arriba se encuentra el cilindro. En la zona intermedia se encuentra el casquillo. Y abajo se encuentra la orejeta. En la propia imagen podéis ver los puntos de distinto color, rojos y azules, de mayor a menor tensión. Nuestra área de soportes tiene el personal con experiencia en trabajos de campo, conociendo los equipos de primera mano y aportando soluciones a los problemas que surgen. En la imagen tenéis a un compañero haciendo una prueba funcional al amortiguador. Podéis ver las dimensiones del componente para haceros una idea del tipo de tuberías industriales que soporta este amortiguador. Tregnatón tiene talleres asociados donde realiza las soluciones planteadas con el apoyo y supervisión de nuestros ingenieros de campo. Aquí en las imágenes os muestro las actuaciones llevadas a cabo sobre una orejeta. En las dos imágenes de la izquierda podéis ver cómo se elimina la rosca de la orejeta. Y en la imagen de la derecha se realiza una expensión por líquidos penetrantes para ver que la superficie ha quedado correcta tras el mecanizado. Después se realiza un nuevo roscado de la pieza y de nuevo líquidos penetrantes. Las operaciones que se realizan sobre el casquillo fabricado y el cilindro son similares a esta. Una vez fabricadas y modificadas todas las piezas se realiza el montaje. Verificando que todo queda correcto, alineación, montaje de piezas, roscas adecuadas, que el tope de rosca es correcto. Al final se realiza una prueba funcional del equipo y se comprueba que funciona correctamente. Al final lo que hemos conseguido es un 60% de reducción de costes, reducir en un 40% el plazo de entrega de un equipo nuevo y recuperar un equipo con las mismas funcionalidades que la original. Y al final hemos dado una solución, llave en mano, en la que el cliente no ha percibido ningún tipo de problema. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues a continuación se las contestamos. Si quieres, Ricardo, pon la última que tiene. Sí. Porque, por si no se atreven, que bueno, de todas maneras ahí está mi correo electrónico, ¿vale? smpalomo.com.es Y, por supuesto, me pueden contactar conmigo. Está también mi número de teléfono para hacer cualquier tipo de dudas, aclaraciones, preguntas, peticiones que tengan y les contestaremos. Hola a todos. Soy Cristina Serrano. Soy la responsable comercial del área de ingeniería de componentes. Y aquí tenemos unas preguntas, Mercedes. Así que, si os parece, os las lanzo, ¿vale? Caramelal. Muy bien. Venga, la primera es si nos podríais dar una estimación de tiempo de fabricación. Pues, a ver, respecto al tiempo de fabricación, lógicamente depende también del tipo de pieza que tengamos que realizar la ingeniería inversa. Pues, ahí tenemos desde piezas que pueden ser muy sencillas, ¿no? Que, la verdad, a lo mejor los plazos de entrega son cortos, una o dos semanas. No, la verdad es que no hay mucha… Hemos preparado, como en el caso de juntas y tal. A lo mejor el tema de… Es más, ver, el recopilar toda la información que nos puede dar el cliente, lo que se puede tardar más. Pero, luego, a la hora de fabricar y suministrar, pues, no se tarda mucho. Hasta hemos hecho, pues, como han mostrado mis compañeros, que son, yo creo, pues, equipos más complejos. Y, lógicamente, cuanto más complejidad, pues, más tiempo se tarda en hacer. Los procesos de ingeniería inversa, el proceso en sí no… Vamos, si tardamos poco en recuperar toda la información, pues, no es muy grande. Y, luego, además, como añadimos el tema de la fabricación y validación, pues, ahí a lo mejor ya te digo que ya dependería de lo complejo que sea el componente que tendremos que fabricar. Yo, así por dar un par de ejemplos, por ejemplo, en el del amortiguador. Un amortiguador nuevo se tarda, por ejemplo, un año en suministrarlo y nosotros conseguimos repararlo en tres meses y medio. Y, por dar así otro ejemplo, un motor eléctrico, conseguimos reducir el plazo de entrega en un 20 o un 30% respecto a la compra de uno nuevo. Y los componentes que nosotros… Estos ejemplos en concreto, hablamos de que tienen unas especificaciones bastantes exigentes por parte del cliente. Un segundo, es que me dicen que no se escucha. No sé si nos podéis corroborar si nos estáis escuchando bien, como hemos hecho al principio, perdonad. A ver. Sí, hola, probando. No, bueno, es que como nos tienen que escribir… No nos contestan. No se oye. Pues me han dicho que no. Espera, le pregunto. Pero la presentación se ha escuchado, por lo menos. Sí, entiendo que sí. Sí, porque además aquí hay varias preguntas. Sí, 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 hay varias preguntas. Lo que no quiero es que se pierdan las respuestas. Entonces, no sé si… ¿Alguien nos puede decir si nos estáis escuchando? A ver. Se escucha muy bien. Venga, perfecto. Gracias. Ahí va a tirar un saliente que quise también el altavoz, que las preguntas se pueden hacer también sin tener que escribirlas. Vale, a ver, os cuento. Vale, si el repuesto que necesito es nuclear, ¿podéis hacer una fabricación nuclear? ¿Se entrega el repuesto con toda la documentación necesaria? Si se necesita calificación, ¿podéis hacerla? Sí, la verdad es que en este caso, pues Tecnatón, sabéis que, bueno, pues si no lo sabéis, es una empresa que está, que sus comienzos fueron, pues como una empresa para dar servicio a las centrales nucleares españolas y luego se ha extendido a todo el mundo. Y la verdad es que está, bueno, pues tenemos tanto expertos en conocimiento de todo tipo de, tanto de las metodologías, las normativas que se exigen, normativas nucleares, ¿no?, que se exigen para este sector. Y la verdad es que sí, de hecho, una de las pocas, Tecnatón, tiene lo que se llama la cámara loca, que es un equipo que es capaz de medir la pérdida de refrigerante cuando se hubiera un accidente en una central nuclear, que se supone que es lo más grave que puede pasar, ¿no? Entonces, los equipos y los componentes, para poder calificarlos de manera tanto calificación sísmica como ambiental, está cualificado para hacer este tipo de procesos, esos ensayos, de tal manera que podrían, tanto un suministro nuclear, lo podríamos calificar, como un, que era lo que os explicaba antes, un poco que una de las capacidades también es hacer una dedicación que consistiría en un equipo comercial, hacer los ensayos requeridos y exigidos para que cumplan con la normativa nuclear, los probaríamos para ver que efectivamente esos equipos son capaces de comportarse y de funcionar correctamente en esas condiciones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Tenemos aquí otra de Manuel Cepeda. Ay, me he saltado una, perdona. Ahora vamos con la de Manuel. ¿Todo el trabajo lo realiza Tecnatón? No. Ah, bueno, Ricardo, perdón. Sí, no, tenemos unos talleres asociados con los que trabajamos. El conocimiento lo tenemos nosotros, nosotros tenemos la ingeniería, nosotros aportamos la solución y luego tenemos expertos que llevan ya muchísimos años, bueno, que Tecnatón tiene ya 60 años por lo menos, tenemos expertos en campo que conocen bien los componentes y son los que aportan las soluciones y luego tenemos talleres asociados con los que ejecutamos esas soluciones que nosotros llevamos a cabo. O sea, por resumir, Tecnatón aporta la ingeniería, la solución y luego tenemos talleres asociados con los que llevamos a cabo estos trabajos. Sí, hay determinados laboratorios que sí tenemos, como el laboratorio de calibración o el laboratorio de LOCA, tenemos para hacer ensayos térmicos también, pero hay otro tipo de, tenemos un laboratorio de materiales, pero es verdad que hay otras, a lo mejor otro tipo de ensayos que si los externalizamos afuera o en acuerdos que tenemos con empresas, como ha dicho mi compañero. Perfecto. Nos pregunta Manuel, ¿todo esto se tiene solo en España o ya se tiene algo estos desarrollos en México? Pues en México la verdad es que, pues de momento no hemos hecho ningún tipo de, no nos han contratado ningún proceso de ingeniería inversa, pero sí que es verdad que cuando hemos estado allí estaban muy interesados por alguna problemática que tenían de suministros de algunos fabricantes y la verdad es que estaban bastante interesados y por supuesto no habría ningún inconveniente, ningún problema en poder desarrollar esta tecnología allí en México. Perfecto. ¿Tenéis capacidad para incorporar mejoras de los componentes? Sí, ya simplemente, por ejemplo, materiales, simplemente decir obsolescencia, son por ejemplo equipos que ya llevan muchos años en operación y se ha investigado mucho y desarrollado mucho sobre nuevos materiales que son, por ejemplo, los que utilizamos a la hora, por ejemplo, de hacer reparaciones, siempre acorde a la normativa y con un estudio que lo soporta y da la garantía. Sí, unos casos que hemos tenido que también hacer, por ejemplo, es la sustitución de materiales como el asbesto que están prohibidos, ¿no? Entonces buscar un análisis de equivalencia, buscar materiales alternativos que sustituyan a estos materiales pues que ya no están permitidos usarlos, así como mejoras, por ejemplo, me acuerdo, unas tarjetas electrónicas también, pues pasarlas de analógicas a digitales, perdón. Y sí, la verdad es que sí, sí, hemos hecho cosillas de esas y tenemos. Genial. Otra pregunta de Manuel. En caso de no contar con los materiales originales, Tecnatón puede recomendar materiales equivalentes o recomendar un material mejor? Sí, 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 eso es. Perdón. Hablar, hablar, que no quiero monopolizar. Por supuesto, y se hace de forma habitual. Nosotros, por ejemplo, para temas de válvulas y demás, cualquier material que ya no sepa, materiales que ya no, que no, que no interesen a lo mejor por, también por plazos de entrega y demás, siempre se pueden proponer nuevos materiales para acometer los trabajos. Es algo, es un trabajo bastante habitual. Muchas veces también, o sea, los cambios de materiales también se pueden realizar a veces para cortar plazos o precios. O sea, a lo mejor en el estudio previo que hacíamos, decíamos antes de abordar el proceso de ingeniería inversa, pues si se acuerda con el cliente y a veces por urgencias que tienen o por mejoras, porque ha habido algún fallo o algo, pues se propone, se hacen estudios, lógicamente, de las características, las propiedades tanto químicas como mecánicas y se proponen mejoras en cuanto a materiales. Perfecto. Bueno, ni qué decir, tiene que si de alguna pregunta se necesita algo más de desarrollo o queda alguna duda, ahí tenéis el correo de Mercedes y, bueno, nos podéis volver a escribir por el chat. Tenemos aquí una pregunta de Ángel Zamudio que nos pregunta si tenemos calificación para equipos contra incendio de acuerdo a la NFPA. Nos desea buen día. Eso nos lo tenemos que estudiar. Eso me lo apunto porque esa normativa es específica. Pero nos lo apuntamos y luego cuando lo vemos, seguramente algún compañero. Tenemos un área específica de eso y se puede consultar sin problema. Sí, lo consultamos. Y si nos deja, o sea, si esa pregunta me la pasa por correo, mejor y así le contesto. Vale, yo de todas formas me la apunto y me apunto el nombre y en principio lo podríamos contactar. Vale, a ver, tenemos otra por aquí. De Romel, dentro de la ingeniería inversa que desarrollan, ¿pueden replicar relevadores? ¿Relevadores? Es que por relevadores ahora mismo. Necesitamos aclaración de relevadores. Pues Romel, por favor, si no te importa. Relés. Es que no sé si se refiere a relés. Es que relevadores, esa palabra ahora mismo no sé qué es. Hombre, cada caso particular siempre necesita un estudio previo. Quiero decir, que nos puede pasar la consulta y le podemos dar una valoración de si es posible o no. Todo depende de muchas cosas. Vale. Perdonad, es que se me han entrelazado los si se escuchan con las preguntas y no me quiero dejar, no me quiero dejar nada. A ver. Por aquí. Esta, yo creo que la has contestado, ¿verdad, Mercedes? ¿Realizan ingeniería inversa o reparación en equipos electrónicos como, por ejemplo, tarjetas de entradas y salidas analógicas y digitales? Esto lo has comentado, ¿verdad? Sí, sí. Eso sí lo hemos hecho. Eso lo hemos hecho para Brasil. Vale. Y aquí una última. Aunque lo habéis mencionado, ¿cómo se analizan los desgastes de la pieza respecto a la original? Si quieres, Mercedes, puedo contestar. Soy Ana Recio. Soy también del equipo de repuestos. A ver, en estas ocasiones, cuando un componente está desgastado, lo primero que tenemos que ver es si tenemos plano. En muchas de las ocasiones lo que tenemos es el plano y la muestra. Entonces, podemos hacer una contrastación entre lo que tenemos físicamente con el control dimensional, lo que hallamos, y el plano que tenemos. A veces no lo tenemos. Entonces, claro, ahí se nos complica el caso práctico. Pero siempre es cierto que el ojo agudo del experto técnico, diseñador mecánico, también experto en fabricación, pues simplemente ya con la inspección visual es capaz de detectar, pues igual que un desgaste, un tratamiento. Y puede apreciar, pues en qué orden de magnitud nos estamos moviendo en el desgaste. Y después, con modelos, herramientas informáticas de CAP, hacer unos análisis de fallo, un análisis ingenieril a fin de cuentas, para ver que los componentes con sus tolerancias fijadas, etcétera, pues son acordes con un buen ajuste y que eso va a funcionar con arreglo a lo que se espera. Va a cumplir con su función de diseño. Entonces, bueno, siempre, aunque es más difícil, se puede buscar una solución. A mí me gustaría hacer un comentario. Por ejemplo, hemos hecho termografías en motores en marcha para identificar, en función de la diferencia de temperatura de las partes del motor, cuáles están más degradadas unas respecto a otras. Y luego, una vez que reparamos el equipo, volvemos a hacer la misma inspección y comparas y ves la mejora de un equipo respecto a otro. O sea, una manera también de ver el desgaste del equipo. Claro, depende del caso práctico. Efectivamente, hay varias alternativas para estudiarlo. Nos han aclarado que sí que es lo mismo que relé, el relevador de relés. Sí, sí, pues no hay problema. De hecho, tenemos un fabricante, Arteche, que hace relés y que los está haciendo, o sea, que podríamos, sin problema, ¿vale? Sí que hemos hecho ingeniería inversa de relés. Gracias por la aclaración. Me lo apunto, relevadores. Relevadores. Hicimos, en el pasado hicimos un proyecto de unificación de relés para muchas centrales eléctricas que nos pidieron de unificación también. O sea, que trabajamos también con relés, sí. Sí. Vale, si no me equivoco, no veo ninguna otra pregunta. Estoy aquí repasando. Entre os escucha muy bien. Muchas gracias por el feedback. Y no veo que nos hayamos dejado ninguna. Entonces, bueno, mientras nos despedimos, si surge alguna, por supuesto la podemos contestar. Y yo entiendo que, pues lo he dicho anteriormente, si os ha surgido alguna otra o necesitáis una aclaración adicional o algo más específico para vuestro caso, pues ahí desde luego está el correo de Mercedes. Nos podéis contactar. También tenéis mi contacto por la invitación al webinar. Y nada, no sé, bueno, por mi parte agradeceros la asistencia y el interés. Sí. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos. Y oye, que tengáis buen día, buena tarde, dependiendo de donde estéis. Y cuidaros mucho, que estamos en una época un poco complicada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Chao.